Vamos a ver alguna cifra del transporte aéreo internacional, por ejemplo las flotas de fuselaje ancho y generales de varias compañías europeas, para ver por ejemplo por qué Iberia no tiene un papel muy preponderante en lo que es la carga aérea, fijaos que Air France y KLM tienen 164, 114, 121 british aviones de fuselaje ancho, bueno esto es en 2008, ahora igual ha cambiado un poco, mientras que Iberia y al Italia sólo tenían 31 y 28, de un total de 148, aquí tenemos que tener más o menos un 50 por ciento de la flota de fuselaje ancho, Iberia tiene un 20 por ciento, pero es que además fijaos, Air France, KLM tiene 10.000 toneladas por kilómetro, mientras que Iberia 1000, además Iberia no está siendo tan eficiente como estas compañías al llenar sus aviones, fijaos que si divide las toneladas por la flota, que son millones de toneladas kilómetro por avión, Air France, Lufthansa están en orden de 67, british tiene sobre 40, SAS con una flota muy pequeña de fuselaje ancho transporta, o sea con tres veces menos aviones de fuselaje ancho transporta un poco más de carga que Iberia, con lo cual es mucho más eficiente, Iberia está en 33, tiene mucho recorrido para optimizar. Más cifras que podemos ver, pues podemos ver, fijaos que FedEx y UPS tienen 249 y 120 de fuselaje ancho, sus aeropuertos de origen son Memphis y Louisville y fijaos lo que transportan catorce mil, bueno transportaron en dos mil ocho, no son exactamente coincidentes con los datos que hemos visto antes que eran de dos mil doce. Bien, y fijaos en cambio en las compañías aéreas, estas son integradoras y estas son, tenemos el France KLM, diez mil, Corián ocho mil y fijaos los aviones que tienen de fuselaje ancho de pasajeros y de fuselaje ancho estrictamente cargueos, ciento cuarenta y nueve, quince, con lo cual pues tenemos una idea de quiénes son los actores en el mundo de el transporte de carga. Podemos ver, por tener algún dato más, los costes operativos de varios aviones configurados, bueno da igual como los configures, pero en este caso la carga de pago máxima en toneladas de un airbus trescientos treinta doscientos que son cuarenta y tres, de un trescientos cuarenta trescientos que son cuarenta y seis, de un siete 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 doscientos ER y de un siete siete trescientos que son sesenta y nueve. El tamaño de etapa media, podemos ver la utilización media diaria en horas que como hemos visto antes estaba en torno a las once horas al día, estos de este estudio son once coma ocho y luego el coste de propiedad del aparato por hora bloque y tonelada de carga de pago, no, ese es el, aquí está, eso es, el combustible a precios del dos mil seis que valía ciento setenta y ocho céntimos el galón, ahora vale ciento sesenta y uno en dos mil quince, el mantenimiento, lo que es la tripulación, de pilotaje, de pasajeros, tasa de aeroportuarias, no sé muy bien la de pasajeros que es, navegación y seguro y aquí tiene el coste operativo directo total por hora y el unitario por tonelada transportada. Bien, están del orden de ciento setenta y seis a doscientos, ciento cincuenta a doscientos por tonelada de pago y hora. Luego tenemos carga de pago máxima, esto es una media, vale, entonces aquí tenemos que de media salen unos ciento ochenta dólares de coste y aquí tenemos los porcentajes de cada uno de las distintas partidas. Vemos que la propiedad es un treinta por ciento, el combustible es el máximo, un treinta y cinco por ciento, ahora que ha bajado algo el combustible pues esta partida habrá bajado, el mantenimiento un ocho por ciento, la tripulación un seis, las tasas un tres, de aeroportuarias, de navegación un quince, el seguro un tres por ciento. Todo esto está sacado de un informe del ministerio de fomento que se llama el transporte de carga aérea en España, condiciones y perspectivas del dos mil ocho. Bien, ya puestos a ver alguna cifra más podemos ver cuáles son los principales aeropuertos de carga, el primero es Memphis que es la base de FedEx y luego tenemos Hong Kong, Anchorage, fijaos que no coincide con los principales aeropuertos de pasajeros, Atlanta que es el más grande de pasajeros, está el veintiocho de carga y Madrid que en pasajeros en el dos mil ocho no estaba tan mal, ahora habrá bajado algo, estaba el décimo, en carga estaba el cuarenta y seis. Vemos que están Memphis y Louisville que son de UPS y luego tenemos Hong Kong, muchos aeropuertos de Asia y luego el Paris Charles de Gaulle y Frankfurt. Con esto termino este polimedia.